Atentos ahora, porque este momento es magnífico Bueno, esto promete, promete y promete bastante Pero bueno, la pregunta del millón es ¿Qué? Ay, gemelas, uy, 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 uy ¡Se llama, Fede! ¡Jajamisa, qué gracioso! Nunca había visto ese chiste antes De acuerdo, de acuerdo, no me cuentes tu vida ¿Qué pregunta tan interesante? Ojo a la respuesta ¿Se llama, Fede? Claro ¿Alto es? ¿En serio? ¿Eh? ¡Chato, espérate! Esa es la noche, pero... Hay que ver si hay algo que hacer conmigo conmigo, ¿no? No, no hay nada ¡Dynamic no plan! Suficiente, suficiente, no, no, suficiente Algunos centímetros más tarde Tengo miedo, tengo miedo, tengo meao, tengo meao, tengo miedo Yo apoyo la emoción con toda violencia Ah, qué puto Eres una desgracia masculina ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió ¡Ni de detalle! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Muñecota Mira nomás que mujerón Cosa bien hecha ¡Hola preciosa! ¡Ven tus sueños! ¡Eso lo veremos! ¡Perdón, ¿quién eres tú? ¡Perdón, ¿quién eres tú? ¡Ya lo sabrás! ¡Oh! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Ya, Fifi, abajo Varias bromas malas ¡Carl! ¡Veo el cielo! ¿Y cómo se ve? Así es, bandita Esto es cine Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿No? ¿No? ¡No! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Dos muy aburridos, dos minutos más tarde Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Me? ¿Perdón? Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embarajeñados, eso ni siquiera existía ¡Suscríbete!